Un milagro de Dios que está aquí con nosotros ya que estuvo bien delicadito de salud y lo mencionamos ayer en Cetaro 23, lo pusimos en oración y aquí está, con mucha salsa ¡Vaya su papá! 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 No llegaste tú, con trinqueteito feliz No llegaste tú, con trinqueteito feliz Al nombre de Belliculín, te digo muchas gracias a ustedes No llegaste tú, con trinqueteito feliz A mí te digo no son mensajes de camina chiquita La verdad te quedó en el primero de todos No llegaste tú, con trinqueteito feliz Quiero seguir cantando con ustedes No llegaste tú, con trinqueteito feliz 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 Yo he puesto el programa municipal Y quiero, antes de retirarme, quiero llamar un saludo Saben ustedes que en la carrera mi Yo fui boxeador am lidero de Panamá y claro, en esos tiempos, en esos momentos el avión cambió llamado Gerard Laguna con don Carlos Ortiz un aplauso a don Carlos Ortiz y señores